Y es absolutamente falso el que haya existido ese tipo de expresión por parte del presidente de Estados Unidos. La demanda fue una demanda bastante constructiva, bastante positiva, larga, exhalada de muchos temas. No en todos los temas están de acuerdo el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Pero en ningún momento hubo una expresión de esa naturaleza. ¿Qué tan preocupados debemos estar? Lo que estamos viviendo es un momento de definiciones. A partir de las decisiones que tomemos, Estados Unidos y México, en los próximos meses, se va a definir cómo va a ser la relación entre los dos países, tal vez en las próximas décadas. Por lo tanto, es un momento bien importante. ¿Qué hay cosas que no podemos aceptar? ¿Cuáles son las cosas que no podemos aceptar? La continuación del mundo fronterizo que ya existe y sobre todo quién paga por ese lugar. Es una diferencia fundamental, es pública y notoria. Los presidentes incluso han decidido que ese no sea ya el centro del debate, sino más bien ver todos los temas en la agenda para encontrar una solución a nuestras diferencias. Otro tema que para nosotros es fundamental es el respeto a los derechos civiles, a los derechos humanos, al debido proceso de los milicanos en Estados Unidos. ¿Piensa todavía que fue una buena idea invitar a Donald Trump a México durante la elección? Creo que la recomendación que yo le haría al presidente en retrospectiva es sí hacer el encuentro, pero haberlo hecho un poco distinto. ¿Qué habría hecho distinto? Planearla con más cuidado, con más tiempo. Si se presentara el caso de las deportaciones masivas o se incrementara la presión para esta idea de la autodeportación, ¿estamos listos para recibir a millones de mexicanos? ¿Muchos que no quieren incluso regresar? En la administración del presidente Obama, en los ocho años, según las cifras del propio gobierno de Estados Unidos, se deportaron poco más de 2.8 millones de mexicanos a nuestro país. Y esto no provocó una crisis, porque se hizo de manera coordinada con los Estados Unidos. Hasta ahora esos protocolos siguen vigentes. Y estamos en el gobierno mexicano, también los gobiernos de los Estados, preparados y preparándonos para recibir a los mexicanos que regresen al país. ¿Siente que la comunidad internacional ha abandonado a México, particularmente Latinoamérica, en esta tensión que se ha presentado en los Estados Unidos? Todo lo contrario, en el que hemos sentido una enorme solidaridad del pueblo, de los pueblos latinoamericanos. El canciller mexicano nos dijo que había sostenido una conversación telefónica hoy con el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson. Hablaron de varios temas y habló también de la posibilidad de que Tillerson visite México en las próximas semanas. Es la información que tenemos esta noche desde Nueva York. Regresamos contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Enrique.